Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Super Live Platinum, aquí estamos en el capítulo 26, así que Wale Paraguay, bueno lo último que hicimos en el episodio fue perder a Hearth, he aprovechado he ido al centro Pokémon chicos y he cambiado a Hearth Club por Gotha, porque Gotha, porque Scraggy, porque es siniestro lucha, no tenemos lucha, no tenemos siniestro para tipo psíquico, fantasma y creo que puede ser un buen Pokémon dentro de lo que cabe Scraggy, está dudando entre este o meter ya un dragón, bueno meter a Dratini o incluso meter a a este, como se llama, no me acuerdo ahora mismo como se llama, vale, a Tiranitar, a la prede de Tiranitar, vale, pero creo que este va a ser mejor, he ido con repelentes, he comprado repelentes y todo, para que no me salieran Pokémon y cosas de esas raras, y bueno, y vamos a seguir para adelante duro, por esta ruta que es, la verdad es que voy a intentar ir más lento para que no, para que no me tegan las narizas, vale, pero no sé yo, vale, como veis sigo teniendo a Buu, a Roads, Buu le deja porque, ya que le enseña a Sur, pues, Guay del Paraguay, así no se lo tengo que enseñar a Swampert, y bueno, seguramente se lo enseñaré a nuestro Miloti, pero, pero no sé yo, vale, no sé yo, vale, no sé cuándo se lo enseñaré, cuándo no se lo enseñaré, cuándo no se lo enseñaré, cuándo nariz de mi madre, vale, vale, voy a meterle mientras la garra rápida a Swampert, que no tengo restos, así que, guay, y vamos a seguir para adelante, contra este PLE, que creo que fue el que me ganó, tú tienes 5 medallas, Viedraner es el mejor Pokémon, si tú lo dices, a ver, no te irrita la lluvia, vale, oh, un oficio, que guay, una super bien, fantástico, vale, así que, Scragi, eh, no, eh, Scragi es nuestro nuevo Pokémon, vale, eh, no cabe otra, vale, así que, vamos allá, creo que con esta lluvia, pero, no podré entretener, vale, oh, un, cazabicho, que no sé si me enfrenta al cazabicho, pero bueno, vamos contando, la lluvia, la lluvia les encanta a mis bichos, vale, fantástico, fabuloso, chicas, me encantan sus bichos, la lluvia, ¿quién es? Jorge, no está bicho, Jorge, un batte, vamos con Dani, eh, está lloviendo, vale, lanzallamas, polvo e ira, ¿qué es eso? ¿qué es eso de polvo e ira? Chicos, no tengo ni idea, no tengo ni idea, es la primera vez que lo veo, vale, no llentos, no llentos, me gusta, Hercules, Hercules, ¿por qué me sacas un Hercules después de haber matado al mío? Pero bueno, esté muy rápido en el intervalo, nivel 38, Ratsu, Gottsa, nivel 26, vale, y Pinsir, 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 bueno, voy a seguir con Dani, ¿no? ¿Por qué no? Ataque ala, y si te he visto no me acuerdo, ese Pinsir tenía que caer sí o sí, 1200, 1200, vale, Cazabicho, Jorge, a tomar por saco, no, yo diría sí, pero bueno, vamos a ver con este, que ya hemos hablado, vale, estoy dando la vuelta, y por cierto, he averiguado que en esta ruta no hemos capturado, así que ya el primer Pokémon que salga lo podría atrapar, o si lo quiero lo podría atrapar, y no sé con qué Pokémon ir para atraparlo, vale, no tengo, tengo solo Tóxico, y Tóxico tengo, vale, no, la verdad es que no sé con qué Pokémon me puede salir en esta ruta, así que vamos a ver, vamos a ver qué nos sale, y primer Pokémon de ruta que es Ninad Mineros, un Jolty, bueno, a ver, ni malo, ni bueno, vale, es tipo bicho, ni malo, ni bueno, vale, el Jolty, este de la nariz, vale, una cuchillada, corte, vale, fácil, sencillo, gracias Puff, eres el Pokémon que nunca estarás en mi equipo, pero, es de gran ayuda, eres de gran ayuda, 1, 2, 3, Kachau este Jolty, vale, 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 Jolty, Spider, ya lo siento chicos, no he mirado lo de los motes de otra vez, vale, pero voy a llamarle Spider, me ha hecho Spider-Man, Spider-Man, Judo Spider-Man, Spider, chicos, lo siento, se llama el nombre de Spider, sé que hay gente esperando un mote, pero, es que la verdad es que de los que he puesto motes de los suscriptores, no me acuerdo exactamente de cuál es, no he puesto mucho, pero no me acuerdo si ya están puestos o no, pero bueno, en el próximo episodio sí que miraré nombre, nombre para los Pokémon de suscriptores, vale, chicos, así que vamos a continuar, voy a poner a Dani del primero y tirapos, vamos a ver qué nos dice esta, hora de luchar, sí, hora de luchar, por qué no, por qué no, hora de luchar, no he cazado bichos, Mariana, ostras, mola el signo, vale, lanza llamas, y hasta los grutas, vale, ruachsuit, nivel 27 J, vale, estímulo, vale, estos, este ataque normal, estímulo, eh, voy a llegar a Paradizar y todo, le quito, golpe cabeza, bueno, golpe cabeza le tengo para enseñar en DMT, así que, tengo que ir probando, vale, el hallado no está cambiado, solo está cambiado que me han debilitado dos Pokémon del equipo, y todavía no se hace bien el equipo final, lo voy a dejar, vale, así que, no lo tengáis en cuenta, vale, nosotros seguimos con ataque ala, vale, fantástico, fabuloso, nivel 48, Pinsu, vale, seguimos, nosotros ataque ala, y hasta luego, Lucas, nivel 39, ruachsuit, nivel 28, gota, vale, Insider, bueno, vamos a estar con Dany, lanza llamas, y hasta luego, Lucas, vale, vencimos a Mariana, maldición, la lluvia molestó el combate, y tú lo dices, y estos no serán, no te irrita la lluvia, y este, quiere pelear, no, mi Pokémon el AIS no tiene ventaja, en serio, tienes un Pokémon eléctrico, Tengo un problema con el Pokémon eléctrico, Swampert, menos mal que tengo a Swampert, Terremotoro para toda su familia, si, si, uuuh, Terremotere, todo lo que quieras, Lucio, Vale, ahí está, justamente, el rival, que quería evitar, bueno, quería evitar y no quería evitar, vale, A ver, es Red, creo, tiene al maldito Swampert, al maldito Pokémon es, voy a abrir con Swampert, creo yo, vale, creo que va a ser mejor abrir con Swampert, vale, así que, Sider, corta los tres árboles, ya, vale, veis, bros, mis Pokémon es mucho más fuerte que nunca, ahora lucha con todo lo que tengas, como sabía yo que había por aquí un combate que no me molaba nada, chicos, como lo sabía yo, Red, tiene Sider, ¿no?, Selgo, como lo sabía, pero se saca a Swampert, así de primera de zafas, está lloviendo, es decir, que nos viene no tan mal escaldar a Tomocosan, es con el agua, ochenta de apudencia, le quita un poco, no le quemo, Drago Aliento, no te paralices, va, Terremotoro, a lo mejor tenía que haber ido de primera vez con un Terremotor, va que chuta, posiblemente, pero bueno, derrotado es eso, ese dragón, Ratsu, Gota, vale, un Sider, vale, Sider, Dani, vale, Lanzallamas, y hasta luego Lucas, y cuál es su último Pokémon, Lucario, con Lucario, Dani, Lanzallamas, y hasta luego Lucas, nunca mejor dicho, nivel 30, vale, fantástico, y entrenador Red, sigue siendo muy fuerte, bros, claro, que se nos duda, bien, cerca de aquí hay una ciudad con gente, suerte, gracias por la información tío, y gracias por derrotarme los árboles, voy a ver, voy a coger esta foto, que creo que antes no estaba, o antes no me fijaba, MT18, que es, danza lluvia, puede ser, no lo sé, 18, 18, 18, si, danza lluvia, tengo dos danza lluvia, vale, guay, es para guay, vale, por aquí hemos estado, aquí era para dar la vuelta fácil y rápido y sencillo, pero bueno, oh, un LX, podíamos haber capturado, bueno, da igual, porque ya tengo a LX, pero bueno, está bien saberlo, que aquí salían LX, podía haber ayudado mucho, ostras, hay más entrenadores, creo que esta lluvia, no podré entrenar, o sea, un himular, tú que dices, vale, guay, consiguen tipo lucha o evolucionar, vale, o el tipo sí, vamos a la edición entre esta, hola, ¿quieres luchar? Atleta Larisa, wow, como mola el skin, vale, ostras tío, qué suerte que llevo a Swamper, R, motoro, y átomo pasador, no tengas mucha experiencia, ya, ya, se trata de yo, es un Pikachu encima, y este es un pescador, por fin, tengo la super re, y esta que dice, menos mal que llevo paraguas, sí, menos mal, bueno, vamos a hacer un terremoturo y va que chuca, 116, 800, cuarto de oro, vamos a probar a Rua, supongo que no, vamos a ir al nivel, gigadrenado, y a tomar por saco, vale, fantástico, patado salta alta, a ver, este ataque es interesante, tiene mucha potencia esto, 90, pero creo que es más efectivo dejarle al 100%, a ver, da una hostia tremenda, pero es que el problema es que no tengo el objeto para el patado salta alta, si encuentro recordar mi movimiento, se lo recordaré, y si consigo el objeto este, como era, lupa o algo así, para aumentar la precisión, y será un ataque para narices, por ahora, Marina, hasta luego, a lo mejor no lo he hecho bien, le tenía que haber echado bien, bueno, le tenía que haber esto, le tenía que haber se lo enseñado, pero no sé, ya veré, me gusta la paga más grande, como me entan, taurus es normal, vale, guay, si te dices, bien, prepárate para una paliza, por qué, por qué quieres darme una paliza, escalar, 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 tengo 41 roads, arraigo, esto es para curar, no estoy haciendo chicos, para curar, pero bueno, ya tengo de todo, así, Mouthflow, 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 Lusia, es un Pokémon muy poderoso, vale, guay, Terremotoro, y si, no, no me acuerdo, que quiere, pelear, agua y luchadores, buena combinación, claro, si tu lo dices, Terremotoro, voy a haber cambiado directamente el Pokémon, pero, Sacala, vale, guay, fantástico, plus whatsapp 32, vale, y vencimos a este tío, tu que dices, mi bicho es muy relajado, no, aquí hay otro combate, en serio, aquí hay otro maldito combate, en serio, esperar chicos, tengo que hacer algo urgente, vale, tengo terremoto, no, es que tengo que hacer algo urgente, y no me lo puedo, no puedo dejarlo fuera, vale, ahora mismo, tengo que recuperarme los, estos, por lo menos, de terremoto, que tengo que hacer, así que voy a quitarle terremoto, les enseño el rayo de hielo, les voy a enseñar otra vez terremotoro, y si te he visto, no me acuerdo, el terremoto lo tenía, vale, y así recupero los peces de esos, vale, porque si no, pueden empezar a ser estos malditos problemas, y no mola nada, un segundo antes de ir, por aquí ya había, por aquí he peleado, por aquí es, si, este he peleado, vale, nos vamos, nos vamos, y nos vamos, vamos a pelear contra esta, a ver lo que nos cuentan, menos mal que llevo paraguas, si, menos mal, es que si no te estarías empapando, parasol, Ivana, tele, vale, hay, terremoto, y hasta luego, Lucas, vamos, luponi, 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 tengo palmeo con él, palmeo, en serio, lo he aguantado, hasta que rato, lo van a pasar, Ivana, adiós, guau, fantástico, fabuloso, y sabía yo que había aquí un combate, empiezo con Swamper, si, vamos a empezar con Swamper, a ver que tal, aunque este tiene para que me entiendes por planta, no, pero hace mucho tiempo que no luchamos, verdad, luchamos ahora, vale, vamos a pelear, perfecto, si le digo que no, creo que lo podría haber evitado, pero no sé, ah, ostras, tiene un inferme ya, R-Motoro, guau, fantástico, 42, Roatsu, 33, Gotha, vale, no me fijan en el Pokémon, vale, voy a cambiar por cambiar, vale, pero, vale, este es un problema, Tóxico, Tóxico, más mal que le enseñe Tóxico, vale, cuchillada, vale, vamos a probar a Swamper, a espaldar, a tomar por salto, guau, en serio, va a tener un Dachon en el futuro, what the fuck, Luzgai, me bajo el ataque, eso es un problema, vale, pero bueno, no es tan problema para Swamper, vale, Lulik, derrotado, felicidades, eres muy poderoso, gracias, ¿por qué no?, ya tengo sin medallas, date Prissi y consigue tú la sexta, vale, vale, tranquilo, que yo la consigo, cuando me dejéis, creo que con esta Yuva no podré entrenar, y yo no quería ir a curar, y yo no quería ir a curar, chicos, pero me ha querido a curar, porque si no, estoy muerto, bueno, encontré todas las piedras menos las que necesito, no fastidies, no habrá evento, no habrá evento, por favor, no me digan que ahí, vamos a ver, equipo va por rendiros, Terra está detenida y pasará en interrupación, ha, ha, Terra ya la ayudaremos, pero tenemos un gran plan para bastante, bastante bueno, ya nos veremos, he, 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 usaron vuelos, esperemos que el señor Steven fuera con ellos, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, vamos primero, antes de nada al centro Pokémon, y vamos a dar una vuelta por aquí, por la ciudad, ¿por qué no?, y Scraggy a qué nivel evoluciona, pensaba que a estas alturas del juego me iba a evolucionar, pero estaría evolucionado, pero no es así. Vamos a curar, vamos a buscar, esperen unos segundos. Curamos, gracias, vale, fantástico. Voy a dejar a Bug, porque por si acaso me dan algún Pokémon, o hay opción que me dan algún Pokémon. Dejo a Bug porque es el que no va a estar en el equipo sí o sí, los otros pueden que sí, que estén, vale. Y bueno, como está el nivel de gimnasio, nivel 48, una super poción, fantasma. No me da cuenta de eso, tío. Por eso llevan mucho tiempo a Bug. El centro Pokémon reacciona en la salud de estos Pokémon muy rápido. Este es molido, escaldar en un monte zen y rezar a Otador. Me gusta salir con mis amigos. Bueno, un Rainer derrotó a mi Pokémon tipo de bicho. Yo también lo derrotaría. Mi Pokémon está muy sano. Pero aquí no hay nadie más. No, no hay nadie más. Vamos a revisar un poco la ciudad. ¿Sabes qué? Aquí se produce eletilidad para toda la región. Bueno, vale, vale. Rainer es muy fuerte, prepárate bien. ¿Sabes? Aquí se produce toda la... No puedo pasar, la casa está cerrada, en cuenta. Está la casa de aquí al lado. Vamos a ver cómo dice este. Bienvenido a la planta eléctrica. Cuidado con los calampes. No me mola nada. Swamper va a estar en el equipo. Esto soy... Sí, ha olvidado mi movimiento. ¿Quieres que algún Pokémon olvide mi movimiento? Yes. ¿Qué ataque? Más más un. Muchas gracias. Ya sé dónde está el quita movimiento, vale. Este... A ver, mamás, yo creo que ya no lo vamos a utilizar. Vale, necesito algo para recordar movimientos, pero no sé exactamente el qué. Me lo han hablado en inglés, así que... Me queda algo como diciendo... What the fuck? ¿Qué me dices? Esta ciudad es muy tranquila. Se está durmiendo. Ten mucho cuidado con los indígenas. Sin poder de justicia. Vale, guay. Pero si es tipo eléctrico, tengo que gritar por lo menos a Arby. Mucho mejor que tiene un efecto en batalla. Tienes capullo de SEGA. Vale. La semilla milagro es perfecta. La medalla serena te permite usar agua. Vale, guay. Mira que bien, imitarnosla. Ah, 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 qué chiste. A ver, es una edición de entender, ¿verdad? Esto es un hotel. Para poder viajar a lugares visitados necesita aprender. Bueno, a ver, ¿tienes? Vuelo bien. A ver, bien y no bien, vale. Todo hay que verlo. Hay que mirarlo todo con lupa, chicos. Y creo que puede que Charizard ahora le enseñe terremoto. Los acerques de tierra son muy efectivos contra eléctricos. Vale, gracias. Vamos a ver, necesito un Pokémon para investigar. ¿Me cambias tu Sandrius por Migrable? No, porque no tengo un Sandrius. Para trabajar en la central eléctrica. ¿Para trabajar en la central eléctrica? ¿En serio? ¿What the hell? Sabes que aquí la decimilidad se produce, vale. El equipo Bobbore estaba aquí hace un poco. Qué mala espina. Misina adora esta ciudad. Vale, esto es la central, vale. Que aquí creo que es donde tenemos que ir. Vale, bienvenida a la planta deléctrica. Estoy investigando un poco todo, vale. Los acerques de tierra son muy efectivos contra el sol. Bienvenida, vale. Esto ya lo hemos visto. Vamos a la tienda Pokémon por si acaso venden piedras o algo. O algún objeto de evolución, porque vamos a necesitar objetos evolutivos. Antiparaliz, defrontar, revivir. Escama corazón. Escama corazones. Yo lo siento, pero de esta voy a comprar un montón, vale. Mira chicos, lo siento, es para recordar movimientos. Así que creo que con esto podríamos recordar movimientos. Así que 99, no muy caro. Así que yo lo siento. Vienen genial para hacer recordar movimientos. Así que vamos a probar a ver lo que sale, vale. Antes de acabar el episodio. Porque me parece que por aquí no me da ningún Pokémon. Así que... Y todo eso. Pero... Puede venirme bien para recordar movimientos. No os digo que no. A ver si... Es con el jamal corazón, vale. Vale. Dani. Vamos a ver que movimientos puede aprender. Tomar arañazo. Unido. Tambor. Triturad. Triturad. Unicrueno. Garra dragón. Danza dragón. Ascuas. Curia dragón. Cuchillada. Vale. Eh... Voy a enseñarles por ahora triturad. Me parece bastante guay. Vale. Voy a ver si puedo... A ver. A ver. Triturad. Me parece interesante, vale. Tambor. Puño trueno me parecería interesante. Pero al no ser un tipo de Pokémon. Blanc. Este... Y mi Pokémon no va por físico. Va por... De especial. Así que... Me da igual que me da lo mismo. Danza dragón. Para el ataque y la velocidad. Vale. Es que el problema es que... Es que mi Charizard no es de ataque. Mi... El problema es que mi Charizard no es de ataque. Vale. Voy a ver a Arpi. A ver que ataque puede aprender. Puñido. Picotazo. Un equipo. Esfuerzo. Golpe aéreo. Vale. Este está guay. Vamos a ver a Swampert. A ver que ataque puede aprender. Quiero verlo. Placaje. Bumpto. Esfuerzo. Venganza. Bumpto. Agua. Tampado. Lo hace precisión. Vale. Ya sabiendo que tengo un montón de caramelos de estos. Puedo utilizarlos perfectamente. A su vez. Desarrollo. Desarrollo. Una salta alta. Alta. Otra vez. Así que. Way del Paraguay. Bueno chicos. Se me ha ido el episodio. Vale. Ya iré. Mañana más. Con esto. Porque me parece bastante interesante. Pero nuestro Charizard. A ver. Le podría enseñar a Denzel Dragon. Para aumentarle la velocidad. Y chatarle el ataque. Pero el problema es que este Charizard va más por. Ataques especiales. Que por ataques físicos. Le he enseñado trituras. Porque me ha parecido interesante. Por un ataque tipo de siniestro. Y contra tipos psíquicos. Fantasmas. Y eso. Me puede venir muy bien. Vale. Ataque ala. Le tengo ahí. Por tenerle. Y golpe de cabeza. Que es el ataque. Que seguramente. Que quitaré. Vale. El vuelo. Pues no me parece tan interesante. Como el ataque ala. Vale. No sé exactamente. Que efectividad tiene. El vuelo. Pero. Puede que no le enseñe vuelo. Le enseñaré terremoto. Le quitaré el golpe de cabeza. Le enseñaré terremoto. Para esta estimación. Pero. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pero bueno. Chicos. Que lo dejo por aquí. Que llevo ya más de 20 minutos. Llevo casi 25. Así que. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Like. Y también. Recordad. Que en comentarios. Si queréis. Mote. Que el próximo capítulo. Tendré. Aquí. Mote de suscriptores. Para poder poner. Los motos. A los suscriptores. Vale. Así que. No me comáis. Vale. Y bueno. Suscribiros. Si no lo estáis. Compartid el vídeo. Con vuestros amigos. Amigas. Y todo el mundo que queráis. Y que decir más. Que nos vemos en el siguiente capítulo. Con más. Mucho mejor. Adiós. Adiós. Nailedis. Nailedis.